Cinco días después de caer derrotado ante Saúl Canelo Álvarez, en lo que culmina la trilogía de Gennady Golovkin ante Saúl el Canelo Álvarez, con un sabor amargo de boca que dejó al final de cuentas la contienda y tal vez hasta ambos peleadores por temas muy puntuales y que hasta cierto punto son entendibles. Pero ya cinco días después, la Asociación Mundial de Boxeo ha ordenado a Gennady Golovkin, quien es el supercampeón de las 160 libras, si acaba de perder con Canelo Álvarez, pero esa pelea fue en la división de las 168 libras, pesos super medianos, Triple G toda su carrera la había hecho en 160, donde actualmente tiene el título de la AMB que se lo acaba de ganar a Murata, así como el de la Federación Internacional de Boxeo. Y en ese camino o esa directriz que tiene la Asociación Mundial de Boxeo de destruir lo que ellos crearon, que recuerden hace no mucho tiempo teníamos campeón interino regular y supercampeón en una división. Nos quejábamos mucho y pues ahora ya a final de cuentas se está acabando esto y el mismo organismo ha ordenado enfrentar al supercampeón de las 160 pesos mediano Gennady Golovkin ante el campeón regular que es el cubano Erislandi Lara. En total que tienen 30 días para que ambos peleadores, ambos equipos negocien, de lo contrario, si para el 23 de octubre no hay acuerdo entre Golovkin y el cubano Erislandi Lara, pues ahí se tendrían que ir a subasta y ya quedaría al mejor postor donde les puede salir bien o les puede salir muy mal, pero ahí el que más riesgo tiene es Gennady Golovkin, porque de no ser un acuerdo que favorezca los intereses, ya con 40 años, después de ganar millones y millones de dólares ante Canelo Álvarez, pues ya no vas a ganar igual ante Erislandi Lara, no vas a ganar prácticamente igual ante nadie. Y hoy GGG tiene a su favor que es agente libre, por lo tanto puede pelear tanto en PBC como en Matroom o The Zone donde ha estado peleando, pero yo creo que ya va a ser pelea por pelea al mejor postor y un Erislandi Lara que tiene el apoyo total de PBC, de Luis de Cubas Jr., y con un récord de 29 victorias, 3 derrotas, 3 empates y 17 de sus 29 triunfos por la vía del knockout, el radicado en Houston, Texas y que ya cuenta con 39 años, sumado ahí ese duelo para cuando se llegue a hacer la pelea, si se ponen de acuerdo y todo, puede que estén sumando los 80 años o más entre los dos ahí combinados, Erislandi Lara que en el 2015 llevara aguas profundas a Canelo Álvarez, en el 2014 perdón, y mucha gente no la sacan de que se la robaron a Canelo Álvarez, aunque una tarjeta 117-111 de Levi Martínez a favor de Canelo Álvarez, pues no ayudó para favor de Canelo Álvarez, digamos. Posteriormente dirían, ahora viene lo bueno para Erislandi Lara, que en ese tiempo era campeón de la MV en 154 libras, pero Canelo le dijo para su pelea, no me interesa tu título, vamos a pelear en 155 libras y hazle como quieras. Entonces pierde con Canelo, pero sigue manteniendo su título, que lo defiende ante Ish Smith, Delvin Rodríguez, ante Jan Zabek, ante Vanis Martirosian, una pelea de desempate, porque ya se habían enfrentado previamente con un empate técnico, esta vez gana por decisión unánime el cubano. Luego Yuri Foreman, Terrel Gauche, a quien los había llevado de paseo prácticamente a todos los antes mencionados, hasta que llega el momento de enfrentar a Jared Hurd, quien en ese tiempo venía invicto 21-0, campeón de la FIB, campeón ahí de la AMB, Erislandi Lara, y pues en un duelo de unificación, también iba el de la Ivo, pierde por decisión dividida, lo mandan a la lona en el último episodio, y no le alcanza, posteriormente va contra Brian Castaño, todavía en 154 libras, por el título de la AMB, que daba la impresión de que ahí no le alcanzaba, pero al final de cuentas empate, y pues conserva el título regular Brian Castaño. Después de su despedida, la AMB le vuelve a poner el título regular, que había quedado vacante de la AMB, y le ponen a Ramón el Inocente Álvarez, quien llega tarde al pesaje, y el límite de 154 libras, pues no le importó mucho, y llegó con 158 libras y media, casi el límite de las 160 libras, gana Erislandi Lara, todo esto en agosto del 2019, sube a 160, y pues ya con oportunidades interesantes, pero no, le ponen, bueno, previamente le ganó a Greg Vendetti, fue su despedida en 154. Su debut en 160, en el 2021, en el Dignity Hells for Spike, en la de Andy Ruiz, contra Chris Arriola, debuta, y va por el título vacante de la AMB, que ha arropado bastante Erislandi Lara, en su carrera, pues, lo noquea en el primer episodio, un Tomás la Mana que se ganó, el participar, entre comillas, a este duelo, con victorias en Agua Prieta Sonora, ante rivales, pues, que ya saben, ¿no? Luego, siguieron los rivales a modo para Lara, en su último compromiso, este mayo del 2022, está peleando prácticamente una vez al año, y con eso, pues, lo alcanza, ante Gary Spikos, Oliver, a quien noqueó, entonces, ahora el cubano, llega con todo a favor, porque está descansadito, porque no se ve que haya pegado el viejazo, viene en buen momento, a pesar de que no tiene oposición Erislandi Lara, y la versión esta última, de Gennady Golovkin, que si bien fue en las 168 libras, pues, no deja muy buen sabor de boca, entonces, vamos a ver si se ponen de acuerdo, vamos a ver, si se van a subasta, o por ahí, renuncia al título de la AMB, que lo acaba de ganar en abril de este año, por ahí, más o menos, cuando fue a Japón, Triple G, a enfrentar a Ryota Murata, él ya era campeón de la Federación Internacional de Boxeo, entonces, todavía ni se le quitan la hinchazón de la cara de los golpes de la pelea, y ya tiene orden de que se ponga a chambear el equipo de Triple G, y negocie con el de Erislandi Lara, a ver qué nos deparan las 160 libras, el nombre de Triple G, pues, sigue siendo vigente, sigue siendo campeón, y como campeón, tiene también, pues, obligaciones, y esta es la orden de negociar ante Erislandi Lara. Entonces, te mando un gran saludo, me gustaría saber qué piensas, cuál es tu pronóstico de una Triple G contra Erislandi Lara, si la ves necesaria, te gustaría, dónde te gustaría que fuera, en PVC o allá en Kazajistán, qué sé yo, pero bueno, te mando un gran saludo, soy Jesús Camus, te invito a que te suscribas, a que comentes, se vienen entrevistas próximamente, les tengo sorpresas, suscríbanse, compartan, ayúdenos con el 1-2, nos estamos viendo, soy Jesús Camus, y ya saben, ánimo, guerreros.